Ella se preparó, se puso linda, su amiga llamaba Salió de rumba, nada le importó Porque su novio ella le engañaba Como si nada, ella se preparó Se puso linda, su amiga llamaba Salió de rumba, nada le importó Porque su novio ella le engañaba No te vayas, quédate conmigo Dame de tu luz, baby, dame tu cariño Amor, no te vayas, quédate conmigo Dame de tu luz, baby, dame tu cariño Estoy buscando a una lady Como tú la quiero así Quiero que te enamores Como estoy yo de ti Acá se enviarte flores Y en tu nombre escribir Mil canciones de amores Pa' que pienses en mí Esa boquita me mata Tu movimiento me atrapa Quiero escaparme contigo A donde no haya testigo Esa boquita me mata Tu movimiento me atrapa Baby, yo quiero contigo Lo que no es solo se envíe Déjame Besar tu cuerpo y explorar tu piel Siento lo que nadie pudo hacer Yeah Por eso quédate Por eso quédeme Quédeme como te quiero Pa' que me dure mi amor Pa' que me dure mi amor Yo besita desde que lo hicimos Yo no he podido olvidarme de ti Como una cicatriz que nunca borra Baby, tú dejaste tu marca en mí Baby, yo sé que tú mentes cuando hablas Pero tú tienes tu poder ya que comencé Piénsame que rebotan cuando tú vayas Solo conmigo el corazón desnuda La cama empieza tendida Y quedará desnuda Como te pierdas las piernas Y como el cuerpo te suena Yeah, yeah, yeah Yo no sé qué es lo pibes Pero quiero que te montes en mi bicicleta Le damos la vuelta al planeta Dime en qué país quieres que te lo metes Y yo ni tu miedo Ahí le dimos caso a la gente Ellos no saben lo que se siente Cuando estamos juntos cuidos Ni tú ni yo, ni tú ni yo No dimos cuenta de lo que hicimos Y tu corazón es testigo Dime qué fue lo que pasó Ni tú ni yo, ni tú ni yo Si todavía me amas como antes Que nada me parece interesante Yo sé que en el amor soy un balsante Yo sin ti no vuelvo a enamorarme, bebé Si todavía me amas como guante Es sensual, sobrenatural Uno de nosotros se tiene que conquistar Quiero ser dueño de tu cama Ah, grabarte como una dama Ah, los tres tenemos la fama Ah, pero a mí nadie me gana Escucha, déjame robarte un beso Que me llegue hasta el alma Como un vallenato de esos viejos Que nos gustaban Sé que sientes mariposas Yo también sentí sus alas Déjame robarte un beso Que te enamore y tú no te vayas No me hables, damos el verdadero Yo tengo una colombiana Y se lo meto entero Yeah Yo llegando con los míos Mi escuadra es lo que yo confío Que si yo, yo nunca le bajo No joda, baby, arranca pa'l carajo Yo sigo corriendo Para ahogarme en tus besos Yo sigo abriendo tu cuerpo Me está matando el silencio Tú te la pasas de aquí pa' allá Yo me la paso de allá pa' acá Diciendo que no nos queremos más Diciendo que nos olvidamos Tú la ves Me dile, vine a buscar lo que se llevó Mi vida y felicidad Díganme que está frío el corazón Desde que ella se marchó Necesito de su amor Pero tu mirada no me engaña Y tu cintura me tiene al borde de la locura DJ, repítale otra vez Que con esta canción la encontré Hey DJ, cómale la música que le gusta Una para que se mueva y se busque Baila conmigo, solo conmigo Estoy activo 24-7 Conmigo no se faltan los juguetes Soy todavía nuevo de paquete Pero si te gusta mucho, pues con otro grande A mí me gustan mayores Esos que llaman señores De los que te abren la puerta y te mandan flores A mí me gustan más Se le rompen corazones Falsas ilusiones No esperes que cambie con el tiempo Se acostumbró a que la perdone Le dicen la rompen corazones Falsas ilusiones No esperes que cambie con el tiempo Se acostumbró a que la perdone Un último beso, así que guárdalo Guárdalo Para que la próxima vez Te lo deje haciéndolo Haciéndotelo así, así, así Así como te gusta, baby Oh, baby, no Y bailé hasta que me cansé Hasta que me cansé Si tu cuerpo me pide un deseo Te lo calmo cuando hoy perreo Y de repente recuerdo lo viejo Cuando uno pegó la licor y lo treo Mira la vieja, bien juega Ahora es que él, a la pared Con la limbo Pam, 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 ahora es Ahora es Y dame, y es, y es con esa boca Bésame, con ese cuerpo arrómpame Con tus manos siénteme Báilame, y es, y es, y es Con un besito móvame Con tu cintura gozaré Con ese swing atrátame Tengo tu foto Pa' volverme loco Pensando en ti Solamente en ti Mi corazón roto Tengo tu foto Pa' volverme loco Pensando en ti Solamente en ti Mi corazón roto Tengo tus ojos rojos como el chapulín Hoy se me olvidó beberme la Rita Lynn Pero la 602 la bajé con link Pero ahora estoy pa'l creepy Creepy, 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 creepy También tenemos Cus, 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 cus Los cántel quieren Creepy, 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 creepy Todas las baby quieren Que no me conoce No, 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 no Y si me ha visto se supone Que en el pasado fue Y si me acuerdo como lo hacíamos Como en la cama nos matábamos Sé que te pasas negando Todo lo que tú y yo hacíamos Queda en tu mente grabado Todas las veces que nos desventíamos Puro, puro chantaje Puro, puro chantaje Vas libre como el aire No soy de ti ni de nadie Como tú me tientas cuando tú te mueves Esos movimientos sexy siempre me entretienes Sabes manipularme y voy con tu cadera No sé por qué me tienes lista de espera Te dicen por ahí Dime qué tú vas a hacer Pa' mí tengo la inquietud Si quieres sufrir con él Eso lo decides tú Que serás feliz con él Yo no te contestaré Sé que me vas a llamar Cuando me extrañes Escápate conmigo esta noche, bebé Te quiero comer Te va a encantar Tú sabes que conmigo siempre la pasas bien Te quiero comer Tus labios pesas Y si con otro pasas el rato Vamos a ser felices Vamos a ser felices Felices los cuatro Yo te acepto el trato Y lo hacemos dos ratos 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 No le bajamos, no nunca paramos De estos tropados y blanco ¿Y dónde está mi gente? Mi favor será tente ¿Y dónde está mi gente? Sí, ye, ye, ye Un, dos, tres, luego Nos vamos pegando poquito a poquito Y es que esa belleza es un rompecabezas Pero pa' montarlo aquí tengo la pieza Despacito Quiero respirar tu cuello despacito Deja que te diga cosas al oído ¿Para qué te puedes invitar? ¿Para qué te puedes invitar?